Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video muy interesante porque podremos cambiar Siri por Google Assistant o el asistente de Google que es el mismo asistente de voz que tenemos de Apple, pero la versión que tenemos de Google. Si tú quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video va a ser muy sencillo, solamente te quiero preguntar una cosa muy importante y es que si quieres que te haga un video sobre preguntas y respuestas comparando a Alexa, Google Assistant o comparando a Siri ya sé que aquí en la letra y te la dejo y respóndela y ahora sí vamos a comenzar. Para hacer esto es un proceso realmente muy sencillo, lo que necesitamos es irnos a la App Store y descargar la aplicación que se llama Asistente de Google. Si tú ya la tienes instalada te recomiendo que la actualices porque es muy importante para poder hacer este video. Una vez hecho esto, que se haya descargado esta aplicación vamos a proceder a abrirla y nos va a lanzar a esta pantalla en la cual nos pedirá que iniciemos sesión con alguna cuenta de Gmail o de Google que tengamos. Entonces vamos a configurarlo rápidamente y ahorita regresamos. Una vez hecho esto nos va a lanzar a esta pantalla la cual es el asistente tal cual y es muy importante que activemos algunas opciones. Lo primero es activar el micrófono, así que vamos a presionar el micrófono, nos pedirá acceso y se lo vamos a otorgar. Una vez hecho esto pues obviamente va a escuchar todo lo que digamos, nada más hay que cancelarlo y listo. El siguiente paso que vamos a hacer es presionar este botón que tenemos en la parte de abajo para que nos lance esta pantalla donde tenemos la función que es muy importante para activarla donde nos dice que agreguemos un shortcut por medio de Siri. Entonces vamos a presionar este botón que dice agregar a Siri. Una vez hecho esto aquí nos dice que digamos alguna palabra para activar este shortcut. Nos recomienda decir OK Google, OK Google, lo podemos decir así que vamos a hacer la prueba de una vez. OK Google. Aquí nos detectó la palabra muy bien y si no nos entendió bien lo podemos volver a gabardar. Y es básicamente todo, aquí vamos a darle en terminado o en finalizar. Y ya hemos configurado esta primera parte. En dado que eso de que tiene otra parezca esa opción directamente en la aplicación lo que podemos decir unos ajustes. En ajustes vamos a buscar la opción que tenemos aquí que es Siri y búsqueda. Estando aquí nos vamos a ir a la parte de hasta abajo donde tenemos el asistente de Google y lo vamos a presionar. Y aquí en la parte donde dice shortcuts o atajos vamos a seleccionarlo. Y aquí nos va a aparecer la opción de alguna sugerencia para activarlo. Entonces aquí lo podemos activar directamente. Incluso si queremos borrarlo o cambiarle la frase lo podemos hacer aquí con el botón de borrar o volver a grabar la frase que tenemos aquí. Una vez que les he comentado esto vamos a activarlo. Y en esta parte vamos a activar Siri. OK Google. Como pueden ver en este momento nos abre la búsqueda de Google. Y vamos a poder hacer uso de todas las funcionalidades que tenemos con este asistente. Como pueden ver es un proceso bastante sencillo. Y vamos a poder estar utilizando el asistente de Google en lugar de Siri. Y bueno amiguitos eso es un momento para este video. En verdad espero que les haya gustado bastante. Ya sabes que en el área de los comentarios cuál de los asistentes tú prefieres. Aquí en la parte de los comentarios también aquí te están apareciendo mis redes sociales. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión directamente ahí en mis redes sociales. O en el grupo de la comunidad. Aquí abajo en la descripción te dejo ese link para que lo cheques. Tampoco olvides suscribirte. Ya sabes que aquí te dejo un botoncito para que simplemente lo presionas y te suscribes. Y aquí te están apareciendo videos que YouTube te recomienda basado en tus intereses. Y en las tarjetitas además de la encuesta. Te dejo videos que yo personalmente te recomiendo. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.